El dueño de su actual, Dios va a hacer lo que Él quiera hacer, como Él lo quiera hacer, bendito sea su nombre, gloria a Dios, porque Él es dueño de su actual precisamente, y el Señor quiere que nosotros entonces estamos dispuestos y listos, porque hermanos, el Señor se va a manifestar como Él lo quiera hacer, ¿me escucharon? Me acuerdo de un joven que fue a la iglesia, Señor, llérenme con tu Espíritu Santo, nada, 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 estuvo orando como tres horas, se regresó a la casa, iba en el autobús, como eso de las diez y de la noche, el autobús iba lleno, iba de pie y tomaba el tubo, ¿verdad?, del autobús, y él iba cantando. Tan nuevo corazón, que te alabe noche y día, y de pronto se siente como escalofríos, empezó a ser así, y los que se siente el poder de Dios, es como la electricidad, y de pronto entendió lo que iba a pasar, y le dijo, Señor, no, no, Señor, no, no, Señor, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, y empezó a hablar en lenguas, en el autobús, porque es donde Dios quiere, ¿saben por qué?, porque Dios quiere dar testimonio a todas las naciones, donde Él quiere, Él lo va a hacer, gloria a Dios, y por eso se necesita que nosotros desperdamos el...